A partir del 1 de septiembre y hasta el 15 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral arrancará una campaña de renovación de credenciales de elector, pues las que tienen terminación 2022 ya no serán válidas a partir del 1 de enero de 2023. Así lo dio a conocer el vocal del Registro Federal de Electores Leóncio Moreno Castrillón, al señalar que el trámite seguirá operando por citas en internet para no saturar los módulos y centros de atención. Es muy importante recalcarle a la ciudadanía que seguimos trabajando bajo el esquema de citas y siguiendo los protocolos sanitarios todavía de la pandemia. Esto es porque sí hemos recibido más o menos quejas, ya ven ustedes que ya no es obligatorio en el Estado utilizar el cubrebocas, pero para nosotros como instrucción nacional tenemos todavía que seguir los protocolos sanitarios, esto es para pedirles comprensión a la ciudadanía. En este contexto, se dio a conocer que en la entidad potosina son 51.226 electores que tendrán que renovar su credencial con fotografía, pues de lo contrario están en riesgo de no ejercer su voto en las próximas elecciones de 2024. Informó que para la realización de este trámite se cuenta con 21 módulos de atención dispersos en las cuatro regiones del Estado, 12 de ellos itinerantes. Al informar también que el padrón actual de electores en San Luis Potosí es de 2 millones 30 mil personas. El funcionario electoral dijo también que el tiempo promedio para realizar este trámite es de no más de nueve minutos y el tiempo de entrega de la nueva credencial es de aproximadamente un mes y en los municipios en solo cinco días. Un trámite promedio a lo mucho está en nueve minutos en relación al trámite. Quizá la molestia que haya sea en el hecho de para conseguir una cita. Ahorita por la actualización que hemos tenido de las personas de la pandemia, que no se ve las personas, se ha habido una alta afluencia de módulos. Como lo comentaba yo, en los módulos de aquí de la zona conurbada hay mucha muy alta afluencia y es posible que si yo quiero realizar una cita al día de hoy no la consiga hasta dentro de un mes. Hay otros sitios como por ejemplo el módulo de Matehuala, el Río Verde, que se puede conseguir una cita en cinco días. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.